Yo te quiero mucho Si tú sientas lo que yo siento que tú sintieras Entonces no quisieras, ya no quisieras más que mi amor Tengo mis pensamientos puestos solo en tu cariño Tan solo en tu cariño, eres mi única ilusión Yo soy tu enamorado, que por ti siempre suspira Mis suspiros van en busca de tu amor Eres sol de la mañana, de una mañana, de primavera Que baño por vez primera, por vez primera mi corazón Por eso te quiero tanto, tanto te quiero que ya no aguanto Te quiero tanto, tanto, que eres mi encanto y mi adoración Tengo mis pensamientos puestos solo en tu cariño Tan solo en tu cariño, eres mi única ilusión Yo soy tu enamorado, que por ti siempre suspira Mis suspiros van en busca de tu amor